Y mira, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció que la empresa Peón, que la semana pasada había ganado la licitación para el arrendamiento de 160 camiones recolectores de basura, el pasado fin de semana, declinó su oferta. La alcaldesa Tapatía anunció entonces una nueva licitación, pero ahora para comprar definitivamente los 160 camiones. Señaló que esto requerirá de un ajuste presupuestal para realizar la adquisición. El 27 de noviembre el Comité de Adquisiciones había designado a esta empresa que había ganado esta licitación por un monto de 878.2 millones de pesos.